En su agenda lo primero que vas a observar es algo que dejó en el tintero en la presidencia pasada. Un arancel rompiendo con sus compromisos en la Organización Mundial del Comercio entre el 10, 15, 20% a la importación de autos del resto del mundo a Estados Unidos. Dicen por ahí, no, es que va a renegociar en la revisión del 26 el acuerdo automotriz. Pues sí, nosotros también queremos renegociar mil cosas, pero en la cláusula dice revisaremos para mejorar los elementos y tiene que haber consenso para mejorar. ¿Cuál es la buena noticia? Que él puede secuestrar su autoridad para relanzar el acuerdo de 16 años más, pero el acuerdo no vence en su estructura actual hasta el 36. Él está muy, muy, muy convencido de que necesita nuestra cooperación para el tema migratorio y para el tema del fentanilo. A ver, ¿cuál es el único acicate que tiene para movernos en esa dirección? El tema comercial. Entonces, si matas a la gallina de los huevos de oro, ¿con qué vas a presionar a México para que de alguna manera coopere contigo en los temas de tu interés? El problema, Rodrigo, es que ya cometimos el error en la administración de López Obrador que frente a la amenaza de un tuit de 6 de la mañana de que si no contienen la migración de Centroamérica les voy a aumentar aranceles 5, 10, 15, 20, 25% en lugar de responder con amenazas a la arancelaria fuimos inmediatamente a hacerle caso y a poner los 28 mil guardias nacionales. Caminito ya se lo enseñamos. Su equipo se puso muy nervioso esa mañana porque no le gustaba ese tipo de cosas porque México podía reaccionar como yo opinaba y él ya hizo un check, hasta lo presumía en su campaña que logró lo que quiso y dobló a las autoridades mexicanas. Lo que es muy importante es el activismo del sector privado mexicano y de que se reconstruya un cuarto de junto que fue totalmente desatendido y no tomado en cuenta durante la administración de López Obrador. Cuando a CIA le tocó negociar el anexo pues prácticamente iba solito a la mesa de negociaciones sin los expertos necesarios y sin consultar realmente el cuarto de junto. Lo que hace la fortaleza del Estado mexicano es la presencia no solo del gobierno sino de los actores de la sociedad productiva y de la sociedad civil para poder negociar en el mejor interés del país. Si hay alguien que entiende perfectamente lo que significa negociar un tratado de libre comercio con Donald Trump es Ildefonso Guajardo. El economista regiomontano le hizo ver a Robert Lighthouse, a Wilbur Ross y a Peter Navarro que estaba en el interés de Estados Unidos mantener a México en el bloque comercial más competitivo del mundo. Mientras los republicanos hablaban de tarifas y el fin del telecán Guajardo se convirtió en la voz de la razón en Estados Unidos, en Canadá y en México. Como secretario de Economía del gobierno saliente Enrique Peña Nieto Guajardo le dio orden a un equipo de transición que no tenía experiencia en este tipo de negociaciones. Hace tres décadas, Ildefonso había sido parte del equipo original que negoció y que habilitó el telecán con Bush, Clinton y Mulroney. En el 2024, Trump ha vuelto al poder y lo ha hecho con un discurso proteccionista. Con él, ha regresado también su férreo negociador, Robert Lighthouse, con quien Guajardo consideró una relación que dio origen al temer y a las reglas del juego y un bloque económico de más de 30 millones de dólares. Hoy, Código Magenta habla con Ildefonso Guajardo para conocer cuál es su perspectiva de la revisión del temer y la estrategia que debe seguir el gobierno mexicano en su relación con la administración de Donald Trump. En muchos sentidos, Ildefonso Guajardo fue el último gran negociador comercial de México, el arquitecto de lo que hoy conocemos como el T-MEC, parte del equipo negociador original del telecán y hoy está aquí en el estudio Código Magenta. Bienvenido, Ildefonso. Gracias por la invitación, Rodrigo. Fuiste el secretario de Economía de la administración de Enrique Peña Nieto te tocó la primera llegada de Trump al poder y hoy, ocho años después, estamos frente a una realidad que para muchos era impensable. ¿Cómo ves el momento a la distancia de lo que en su momento se firmó con el T-MEC? ¿Cuáles fueron los aciertos? ¿Cuáles fueron los errores? Mira, en primer lugar, desde que llegamos a la responsabilidad nos tocó la primera visita como gobierno electo a la Casa Blanca y fue clarísimo que Obama, cuando se refería al tratado, no se refería al NAFTA, se refería al esfuerzo de integración en América del Norte y eso lo único que refleja es que la palabra NAFTA, o TLC, o Telcán, traducido al inglés, era ya un pasivo político, era un liability para los demócratas. Y tú recordarás por qué. La idea original de integrar por primera vez en la historia del comercio mundial tres países en una sola región, la más grande consumidora del mundo, de diferentes niveles de desarrollo económico, fue precisamente de estos tres líderes, Bush padre, Mulroney, primer ministro de Canadá y Carlos Salinas de Gortari. Esa idea fue un reto que sólo un republicano de los antiguos republicanos, de los que creían en los mercados abiertos, podía hacerlo. Pero afortunadamente no ganó la reelección Bush porque el único político que tuvo la habilidad política de hacerlo realidad fue Clinton. Claro. Fue el único que consiguió los votos demócratas para que se aprobaran el Congreso americano. Y los consiguió, como dicen en la política, torciendo brazos aún de demócratas sindicalistas. Entonces quedaron muy, muy, muy lastimados a tal grado que sacaron una resolución inmediatamente después diciendo nunca más Estados Unidos le autorizamos a que firme un acuerdo que no incluya en el cuerpo del acuerdo la protección de derechos laborales y derechos ambientales. Y entonces, en esa historia quedó, digamos, infectado la sustentabilidad política del acuerdo. Cuando una política pública no la fortaleces construyendo consensos se debilita en el tiempo. Y eso fue lo que le pasó al NAFTA o al TLC en Estados Unidos. Entonces era cuestión de tiempo que llegara un disruptor a cambiar el escenario para esa estabilidad chicha que habíamos logrado a través de 20 años con muchos beneficios de este acuerdo. Entonces, cuando Donald Trump llega como candidato y que nos reíamos de que era imposible que fuera el candidato republicano y luego fue el candidato republicano, y luego confiábamos en que no iba a ganar la elección y ganó la elección, yo siempre declaré estando como secretario de Economía en eventos públicos que el tema ya no se llamaba Trump, el tema se llamaba enfrentar una nueva realidad donde muchos electores norteamericanos tenían una nueva voz. El genio se había salido de la botella y ahora había que lidiar con él. Claro, en este caso impersonado o representado por Donald Trump. pero ese es el sentimiento que reflejó de una parte muy importante del electorado americano que cambió para siempre la dinámica de la política y solo así podemos explicar cómo llega hoy con juicios en su contra, con intentos de desconocimiento de la elección pasada y que el electorado lo favoreció de una manera masiva y que genera un Trump 2.0 muy diferente al primer Trump porque ahora llega con mayorías en las dos cámaras, con control de la corte con una validez del mandato que le dio un electorado que por primera vez votó mayoritariamente en forma absoluta por la República. Claro, ganó el voto popular. Ganó el voto popular. Entonces, tenemos que tener en el monitor todo lo que sabemos de él, su perfil psicológico, cómo opera en una negociación, a cuál es su objetivo y tenemos que también ver que ahora llega con un poder tremendo y con una convicción de que ya no necesita ninguna mente republicana moderada para tomar sus decisiones. A ver, lo dices perfectamente. Hay una diferencia total del entorno ideológico de cuando se firma el Tratado de Libre Comercio en los 90's, era el fin de la historia de Fukuyama, era la globalización, era la nueva era, el fin de la Guerra Fría y ahora Trump hizo campaña al menos de política económica y política comercial diciendo que la tarifa es la palabra más hermosa del diccionario, donde tienes tú a toda una nueva coalición de la derecha que ya no es 100% a favor del libre comercio y hace 8 años mucha gente decía no hay que tomar a Trump en serio, ¿hay que tomarlo en serio ahora en 2024? Bueno, yo creo que siempre, siempre se le tenía que tomar en serio, de hecho tan en serio fue que tuvimos que desarrollar una estrategia donde hicimos el tiempo nuestro aliado para que un presidente que tenía poco conocimiento de funcionamiento de las cosas del comercio fuera de alguna manera influido por un establecimiento republicano con mucho más conocimiento con mucho más visión entonces ahora en este regreso tenemos que tomarlo con mucha seriedad la amenaza de deportación ahí está y yo creo que para el tipo que nombra al frente de esta estrategia hay que tomarlo con cuidado porque ya sabemos exactamente Tom Homer lo acaba de decir abiertamente en Fox News empiecen a hacer sus maletas dijo la parte de migratorio empiezan a hacer sus maletas por la parte de seguridad nacional advirtiendo que si iban a utilizar fuerzas especiales para entrar al territorio mexicano son amenazas directas de un funcionario que ya tiene su espacio en la próxima administración Trump y creo que en cierto sentido en el gobierno mexicano incluso en la élite empresarial mexicana hay una suerte de negociación en la parte comercial leí a algunos analistas diciendo es que como no está en el interés de Estados Unidos imponer tarifas en el interés económico claro está no en el interés político Donald Trump no va a dar ese paso hacia adelante no si va a imponer tarifas lo que pasa es que también hay que analizar el medio si yo te pregunto con quien estaría más enojado hoy con un México que está incorporando 75% de valor con piezas hechas en América del Norte y muchas en Estados Unidos cumpliendo con un 40% de autopartes que se fabrican en áreas donde se pagan salarios arriba del 6 dólares a la hora que es Estados Unidos y Canadá o con los europeos que le mandan autos desde Europa pagando el 2.5% o los japoneses que no le compran vehículos y que él mismo ha dicho que cuando fue a Japón se dedicó a contar cuántos vehículos americanos veía y era uno en 150 o 100 entonces en su agenda lo primero que vas a observar es algo que dejó en el tintero en la presidencia pasada un arancel rompiendo con sus compromisos en la Organización Mundial del Comercio entre el 10, 15, 20% a la importación de autos del resto del mundo a Estados Unidos frente a ese escenario que fue evaluado en la mesa de negociación porque Lighthizer nos dijo ok ya acordamos las reglas perfecto los autos que se produzcan bajo las reglas del nuevo T-MEC USMCA nos van a permitir comerciar con cero alancel y sin cuotas pero que pasa si le imponemos una tarifa al resto del mundo y ustedes tienen ciertas empresas que no cumplen con las reglas y que nos están mandando autos al 2.5% entonces le dije bueno perfecto o sea seguimos así dice no te vas a llevar todo el pastel de lo que yo haga frente al resto del mundo entonces empezamos a negociar que pasaría con los autos que no cumplen con las reglas del acuerdo como como los tratarían ahora ensalariamente y yo exigí que el 2.5% no se moviera y llegamos al acuerdo de que ese 2.5% va a estar sujeto a una cuota que negociamos bastante amplia para permitir el crecimiento de la industria automotriz mexicana y cero restricción para exportación de pickups en ese sentido si imponen ese impuesto lo único que se les va a exigir es que cumplan con la regla de integración del tratado anterior o sea que era el 62.5% de contenido del auto hecho en América del Norte y la mayor parte de las europeas ya lo cumplen entonces te doy un ejemplo si va a actuar contra el resto del mundo y contra China tiene la base del tratado que el mismo negoció y sobre ese tratado ya están negociados una serie de cosas dicen por ahí no es que va a renegociar en la revisión del 26 el acuerdo automotriz pues sí nosotros también queremos renegociar mil cosas pero en la clápsula dice revisaremos para mejorar los elementos y tiene que haber consenso para mejorar ¿cuál es la buena noticia? que él puede secuestrar su autoridad para relanzar el acuerdo de 16 años más pero el acuerdo no vence en su estructura actual hasta el 36 esa es la parte clave porque mucha gente piensa que se puede salir unilateralmente no, sí se puede salir cualquiera se puede salir con un anticipo de seis meses sin ir inclusive a la revisión pero yo te hago la pregunta a él él está muy 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 convencido de que necesita nuestra cooperación para el tema migratorio y para el tema de fentanilo ¿cuál es el único acicate que tiene para movernos en esa dirección el tema comercial? entonces si matas a la gallina de los huevos de oro ¿con qué vas a presionar a México para que de alguna manera coopere contigo en los temas de tu interés? justamente en ese sentido va mi siguiente pregunta que es ¿qué tanto le conviene a México tener una negociación integral que en la misma mesa se defina la situación de cómo va a cooperar México en la situación migratoria el tema de seguridad nacional y el tema comercial? a ver tú bien sabes porque estudias todos estos temas bien sabes que el éxito de un buen manejo de la agenda bilateral durante muchos años fue la compartamentalización o sea yo utilicé la compartamentalización cuando yo me senté a negociar TPP que era una manera indirecta de modernizar el TLC anterior ya ves Obama había dicho que iba a acabar con el TLC pero la realidad política le dijo no te metas ahí es una caja Pandora y modernízalo de manera indirecta cuando yo me sentí ahí me quisieron presionar para que yo pusiera en la mesa que no se iba a activar ese acuerdo para México a menos de que hiciéramos la reforma laboral constitucional y yo les dije señores se equivocaron de ventanilla o sea este no es el secretario en materia laboral o sea teníamos una una preparación en nuestro trato con los americanos donde cuidábamos perfectamente no hacer cruces en estos procesos de negociación pero va a haber mucha presión para que eso suceda el problema el problema Rodrigo es que ya cometimos el error en la administración de López Obrador que frente a la amenaza de un tuit de 6 de la mañana de que si no contienen la migración de Centroamérica les voy a aumentar aranceles 5, 10, 15, 20, 25% en lugar de responder con una amenaza a la arancelaria fuimos inmediatamente a hacerle caso y a poner los 28 mil guardias nacionales en la frontera y a la fecha siguen ahí no sé ahora cuál va a ser siguen ahí pero además con una frontera muy mal manejada entonces el caminito ya se lo enseñamos su equipo se puso muy nervioso esa mañana porque no le gustaba ese tipo de cosas porque México podía reaccionar como yo opinaba y él ya hizo un check hasta lo presumía en su campaña que logró lo que quiso y dobló las autoridades mexicanas bueno habla específicamente de Marcelo Ebrard que fue quien de López Obrador también él ha dicho en meetings que dobló a López Obrador en ese tema entonces aquí el asunto de fondo es que es un hombre pragmático y hay que saber lidiar en una mesa de negocios hablando específicamente de la negociación comercial ¿qué significa para México que es muy probable que repita Robert Lighthizer como representante comercial de Estados Unidos? Mira yo he sabido que Robert no les va a aceptar el puesto de negociador comercial segundas vueltas generalmente y sobre todo por una gente tan consolidada Bob tiene o secretario de comercio en su efecto pero es diferente porque te están dando la secretaría de comercio te generarían un poder como el que tiene la secretaría de economía que conjunta la responsabilidad de negocios internacionales con la política industrial y la política comercial entonces desde ahí a nivel secretario él le pueden dar el mandato de manejar la política comercial internacional entonces ahí sí lo veo y adicionalmente te diría la ventaja cuando a mí me toca sentarme con el gabinete de Trump en la primera parte porque acuérdate que el Congreso le regató el nombramiento de USTR y extendió mucho el tiempo de ratificación entonces al principio todo el año 17 buena parte la mitad del año yo estuve lidiando con Wilbur Ross y con Peter Navarro por cierto Peter Navarro llegó a la cárcel asesor para temas de comercio en la Casa Blanca y sentarte con gente que no tiene experiencia en el comercio es terrible porque se le ocurren demasiadas tonteras y es muy difícil lidiar con gente que no tiene expertise Bob tiene 30 años fue 30 años abogado de acereros así es muy proteccionista pero el tipo conoce su negocio y sentarte con un experto es muy bueno porque puedes precisar muy bien el avance hacia donde quieres ir sin duda es duro le gusta lo teatral azotes de mesa y todo eso pero es un elemento que lo manejas yo lo que te puedo decir es que si tuvo sus actuaciones pero nunca 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 porque mucha gente lo acusa de ser un poquito inclusive vulgar e insultar intransigente no tanto intransigente o sea mala onda en términos de a mi nunca me faltó el respeto y eso creo yo que hablo muy bien de como nos respetamos como profesionistas y Lefonso que opinas del argumento de que las recientes reformas constitucionales específicamente la de la desaparición de órganos autónomos incluso hasta cierto punto la reforma judicial y las promesas que se han hecho para materializar el proyecto de una política energética nacionalista del gobierno mexicano que eso puede darle armas al gobierno estadounidense en esta negociación pues más que armas desde mi punto de vista uno de los elementos que tenemos que tener claro rumbo a la revisión del 26 es que no le metas más elementos innecesarios al proceso por ejemplo todas las reformas a órganos autónomos la desaparición de la COFES el IFETEL la CREA son violatorias al tratado porque es marcha atrás a los compromisos alguien quería defender eso diciendo no el tratado te obliga simplemente a garantizar competencia justa entre las empresas del estado y las privadas pues sí nada más que dime cómo teniendo una COFES en las manos del ejecutivo van a sancionar a Pemex de hecho era el pleito de López Obrador todo el tiempo con la COFES que estaba limitando a Pemex a tratar de distorsionadamente quedarse con el mercado y la política energética de este gobierno y del gobierno anterior abiertamente quiere construir un monopolio artificial de hecho ya ya las nombraron monopolios del estado ya no son empresas productivas del estado o sea toda esa parte sin duda va a estar sujeta a paneles de controversia independientemente de cómo llegues a la revisión y la otra parte la reforma judicial tú tienes las soberanías para hacer lo que tú quieras pero tienes que estás obligado a que cualquier acción que hagas mejore tu sistema o sea que haya más transparencia más justicia eficientemente entregada en ese sentido yo creo que no vamos a ver el efecto de la reforma judicial en el tratado sino hasta que veamos qué calidad de justicia te entrega bueno cuando tengas un caso como el de Vulcan por ejemplo que va a ser no no pero no solo eso cualquier otro elemento pleito entre privados donde el juez favorece al mexicano porque sabe cómo ver las redes o sea mil elementos pueden ser sujetos a controversias futuras por un mal sistema judicial en términos de su transparencia y su eficacia más allá del sector automotriz dónde ves tú que puede haber fricciones fuertes en la revisión del tratado si tú analizas cuando arrancamos la primera negociación con Trump en su primer gobierno había muchos muchas lumbritas que prendió o sea el sistema automotriz quería que la mitad de un automóvil se hiciera solo en Estados Unidos el tema de que no pudiéramos exportar productos frescos solo en las ventanas donde ellos no produjeran lo cual es violatorio al OMC o sea muchos temas que abrió el tema del sunset de la muerte súbita cada cinco años pero si te fijas su fijación más grande es el sector automotriz ese fue la joya de la corona y por eso ese fue el capítulo donde yo rompí la mesa de negociación 48 horas antes de hacer el anuncio de cierre o sea fue una fue una experiencia interesante ya estábamos acordados a anunciar el cierre de la negociación México Estados Unidos el lunes 27 de agosto y yo el sábado 25 me levanté de la mesa de negociación porque en el sector automotriz estaba pasándose de largo entonces ahí eso me sirvió para acomodar la negociación y sacar lo que era necesario para el sector automotriz y Efonzo basándonos en tu experiencia como negociador comercial pero también como alguien que entendió muy bien la psique del equipo de Donald Trump ¿cuáles deben ser las líneas rojas del gobierno mexicano? pero también ¿cuáles deben ser sus ambiciones en esta revisión? porque si estás revisando qué se puede mejorar el gobierno mexicano pues también tendría que tener claro qué es lo que quiere pedir sin duda pero a veces las estrategias te ponen en una situación más defensiva que ofensiva entonces hay mucho por cuál ir pero también requiere una visión y estrategia clara te doy un ejemplo hay grandes oportunidades en este conflicto con China que es lo que está más de manera más fuerte detrás de este proceso o sea todo es importante pero yo creo que lo que tiene México que está muy claro es que para llegar a ese momento y desde ya tenemos que tener una definición muy clara qué queremos hacer con nuestra relación con China porque ese es el factor más irritante para Washington si nos equivocamos y dejamos entrar a los chinos en áreas estratégicas que pueden hacer vulnerable la seguridad nacional de América del Norte olvídate de toda la minucia de lo demás eso sería un elemento catastrófico para el futuro de la integración tienes otro tipo de inversiones esa debe ser bienvenida siempre y cuando cumple con las reglas del juego establecidas y yo en lo personal por ejemplo no estoy de acuerdo de que de la noche a la mañana los autos chinos se hayan apoderado del 9% del mercado sin haber hecho los sacrificios que todos los que tenemos ahora aquí hicieron a través de más de 40 años de presencia en México o 20 años de presencia en México en generación de empleos inversión generación de líneas de valor entonces yo también sería muy cuidadoso o sea cómo le puedes decir a tu vecino que le vendes 2 millones de autos de sedans de exportación y el mercado mexicano se los está cediendo a los chinos de la noche a la mañana o sea tú tienes que tener porque hay gente que dice no es que son más competitivos de hecho creo que escuché a Marcelo diciendo eso a ver más competitivos en función de qué o sea de subsidios del estado en acero claro o sea hay que también tener una idea de equilibrio y de fairness de justicia que algunos lo considerarían una práctica desleal claro que sí entonces esa parte va a ser muy importante y luego la otra parte el premier canadiense que dijo olvídense de México gobernador de Ottawa por supuesto México está está traicionándonos por favor o sea el cocodrilo pongamos un poco el contexto para que lo tenga la audiencia el gobernador de la provincia más importante de Canadá le hizo una propuesta de extrema derecha de extrema derecha le hace una propuesta al primer ministro yo sin duda de decir pues hagamos hagamos el planteamiento de que sólo existe el tratado de libre comercio de Estados Unidos Canadá sin México cuál es tu opinión de eso de hecho ese era lo original de ahí salimos originalmente pero el tema es que no se ha visto un espejo los canadienses tuvieron más problemas que nosotros a la hora de cerrar con Trump por eso cerraron después que cerró México pero lo más importante es que quien más atizó al avispero fue Trudeau en medio de la negociación del 17 al 18 se fue a ver a Xi Jinping a ofrecerle un tratado de libre comercio Canadá China y lo peor como muy seguido le pasa al primer ministro Trudeau fue a atizar el avispero y se regresó con las manos vacías porque Xi Jinping estaba emocionado dijo claro vamos a hacer un tratado de libre comercio pero Trudeau le dijo además que nosotros sólo hacemos tratados si hay un capítulo para derechos humanos respeto a la diversidad sexual y entonces Xi se le quedó viendo como diciendo pues regresen 150 años a ver si andamos por ahí entonces lo único que hizo fue enojarlos eso fue lo que dio origen a que tengamos un párrafo en el acuerdo que tiene ciertos mensajes para acuerdos comerciales con economías no de mercado y esa fue una solución que yo le di porque cuando me senté ese 8 de enero en su oficina me recibió era que iba a ser un día difícil y me recibió con un mensaje voy a poner un párrafo que cualquiera de los miembros de este acuerdo no puede hacer un tratado de libre comercio con China dije Bob si eso es lo que quieres yo no puedo ya sentarme porque estaría yo violando la soberanía del Senado mexicano nosotros tenemos la libertad de hacer acuerdos con quien queramos ahora tengo una recomendación de cómo podemos lograr lo que tú quieres si tú le pones cualquiera de las naciones de este acuerdo si va a ser un acuerdo con una economía no de mercado tiene obligación de presentarlo 30 días antes para que sus socios de USMCA y OTMEC decidan si se quedan o se van entonces ya ya no violas mi soberanía pero el resultado es el mismo tú crees que México va a ser un tratado con China sabiendo que se va a salir Estados Unidos del tratado que tiene con él y lo que significa eso para la balanza comercial mexicana nuestro principal componente del déficit es China y es un riesgo macroeconómico incluso y esa es esa es una ecuación aritmética esa es una fórmula aritmética que le disgusta mucho a Trump o sea tienen tienen los mexicanos superávit con nosotros casi de la cuantía del déficit que tienen con los chinos entonces en la mente de Trump México nos está usando para bombardearnos con productos chinos eso es lo que le ¿cuál es tu perspectiva del argumento que ha utilizado el equipo de Trump de que China está utilizando a México para triangular las tarifas que le ponen a Beijing? Mira primero en autos se la pasó yo diciendo el presidente Trump puras mentiras o sea no hay una sola empresa que se haya instalado en este periodo para producir autos chinos en México y ya saben las empresas chinas a lo que se van a enfrentar no van a poder entrar al mercado americano ni siquiera bajo la tarifa del 2.5 porque pues eso sería una triangulación de exportaciones ahora si tenemos que ser muy cuidadosos en México porque si hay gente que se pasa de vivos donde entra producto y se disfraza como hecho en la región no generalizado pero si de hecho en acero había mucha preocupación de la triangulación que llega vía Vietnam u otras naciones pero una cosa muy importante también ocurre de Estados Unidos para México hay mucha importación de Estados Unidos que está llegando que se empaca y se envía como hecho en Estados Unidos y viene de Asia entonces los dos países tenemos la obligación de cuidar hay reciprocidad entonces en ese sentido y está establecido fue parte de nuestras discusiones en el tratado original porque se quejaban mucho los textileros que mucho del contrabando estaba llevando por Los Ángeles creo que en esta parte de la negociación comercial México puede rescatar algo positivo que designará a Donald Trump a Marco Rubio como secretario de Estado y a Mike Walz como su asesor de seguridad nacional son dos figuras abiertamente críticas del ascenso chino son halcones en ese sentido de política exterior en relación a China ¿tú crees que eso le da una oportunidad a México de hacer valer su rol como un buen socio en la integración comercial con fines de seguridad nacional? A ver la línea está definida pero hay muchos frentes o sea imagínate Marco Rubio ¿qué siente cuando el gobierno de Claudio Aschenbaum le manda ayuda a Cuba? por ejemplo o sea ¿cuál ha sido la reacción? ¿ha habido declaraciones muy fuertes de Marco Rubio en relación al expresidente López Obrador? Entonces sí efectivamente hay un tema de fondo o sea de definición y de claridad ¿dónde estarán nuestras alianzas estratégicas? pero sin subordinación ni sumisión eso es fundamental Finalmente Ildefonso ¿cuál debería ser el enfoque de la estrategia del gobierno mexicano? ¿y cómo ves tú al equipo actual de economía y de los negociadores del gabinete que se van a sentar a la mesa con Leihäuser con Trump y compañía? Mira dada la relevancia de temas como fentanilo y migración va a ser una responsabilidad importante de la Cancillería mexicana recordarás que cuando a mí me toca negociar el tema comercial fue fundamental el papel que hizo la Cancillería para poder regular moderar y llevar adelante la relación con todo el problema migratorio y los temas de seguridad y eso fue eso te abre un espacio para el tránsito de tu negociación o sea si no hay una buena estrategia y una coordinación que espero que sí la haya no importa lo que haga el negociador comercial las cosas no avanzan porque la otra parte de la agenda estaría estancada el equipo de economía por primera vez en seis años tiene gente profesionalmente destacada como Vidal Llerenas economista egresado del ITAM con posgrados en Londres Rosendo el subsecretario de negociaciones comerciales internacionales entonces pues y Ebrard mismo Ebrard es un tipo con mucha experiencia y sagracidad entonces esperemos que nos quede claro a todos que en los temas de política internacional debemos de pensar en el Estado mexicano de una manera consolidada ¿Has visto tú que se ha activado la red de los amigos de México en Washington estos amigos ya sea dentro y fuera de K Street donde están los cabineros? Lo que fue muy importante independientemente de los amigos de México lo que es muy importante es el activismo del sector privado mexicano y de que se reconstruya un cuarto de junto que fue totalmente pues desatendido y no tomado en cuenta durante la administración de López Obrador cuando a CIA le tocó negociar el anexo pues prácticamente iba solito a la mesa de negociaciones sin los expertos necesarios y sin consultar realmente el cuarto de junto lo que hace la fortaleza del Estado mexicano es la presencia no solo del gobierno sino de los actores de la sociedad productiva y de la sociedad civil para poder negociar en el mejor interés del país José Llefonso nos cerramos con esa propuesta que ciertamente es algo que no se ve que esté todavía en el mapa de la opinión pública y te agradecemos por tus comentarios para Código Magenta gracias por la invitación Rodrigo gracias gracias